Bien, había una vez un hombre que estuvo con una mujer. Estuvieron juntos, les gustaba estar juntos, pero esta mujer no era del estatus social que era este hombre. Y pasó que en esos encuentros quedó embarazada. Este señor tenía seguramente su familia y aparte tenía mucho, mucho dinero. Y esta chica no quería no tener su hijo. Y en el momento que fue a decirle que estaba embarazada de él, él la rechazó porque no podía dejar todo lo que era y no podía aceptar a alguien que era mucho menos que él en el éxito. Esta mujer jovencita en ese momento partió con quien vino al mundo, su hijo. En la humildad, pero la humildad que conocemos como miseria, la del sacrificio, crió a este niño. Le dio todo. Era su vida y lo puso como compañero de ella. Por lo tanto, este niño sentía una gran responsabilidad a su madre y más que papá no está. La voy a acompañar en su sacrificio, en su necesidad por amor, por lealtad y con mucha ira, mucha rabia por todo lo que su papá le hizo a su mamá. Papá, en su lecho de muerte, lo busca, reconoce y quiere reconocer a su hijo. Pero él tiene tanto dolor adentro por todo lo que principalmente le hizo a mamá, que no puede y no quiere mirarlo. Él quiere darle todo el éxito a ese niño y él lo rechaza diciendo, no quiero lo que tanto nos hizo daño. Y excluye al éxito a la prosperidad para hacerle leal al sacrificio de mamá. Esta mamá le va a decir a su hijo que mira a su padre, que gracias a él tiene la vida. Y papá le va a decir, dice, lo que pude con lo que era, no pude hacerlo diferente. Le da gracias a ella, a ese hijo. Y trae el éxito con él. Y a ella también le dice, no pude hacerlo de otra manera. Lamento, si no fue suficiente. Se van a abrazar. Y este niño va a sentirse el pequeño, dejando el lugar a su padre, por más que haya estado otro también en su lugar. Acepta la vida y toma todo lo bueno de papá. Acepta esa herencia que le corresponde a él y a toda su sangre. Y los dos padres lo miran y les dice, puedes hacerlo diferente a nosotros. Eres próspero, eres exitoso. Y te damos permiso para que tomes la vida.